Dos supuestos asaltantes fueron lesionados con arma de fuego luego que intentaran robarle a una persona que había retirado dinero de un banco. El hecho ocurrió en la 17 Avenida Norte y Calle El Boquerón en las cercanías del paso a desnivel del Boulevard Monseñor Romero, en el municipio de Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad. Según la PNC, la víctima había retirado 1.700 dólares en efectivo de una agencia bancaria y luego de la transacción se retiró en su vehículo. Los presuntos asaltantes le dieron persecución, pero este se percató por lo que decidió defenderse con su arma de fuego provocándoles lesiones. Ambos supuestos asaltantes fueron trasladados a un hospital de la zona. La Policía Nacional Civil realizó inspecciones en el lugar donde fue registrado el caso. La víctima fue retenida en vías de investigación. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para laprensagrafica.com, Juan José Portillo.